El Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha sido escogido como el escenario para la primera edición del Festival Intercolegial de Danzas del Sur. Esta es la primera ocasión, participan 16 instituciones y ya nos encontramos con un representante de uno de los participantes. Buenos días, ¿con quién estamos? Muy buenos días, mi nombre es Paul Simbaña, coreógrafo de la unidad educativa Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, número 2. En esta ocasión, ¿ustedes qué es lo que van a presentar al público? Nosotros vamos a presentar lo que se llama Pendoneros, la fiesta y el apaciguimiento de los pendoneros. El acabo de las mujeres, la belleza de las mujeres, la interacción, lo más hermoso de una persona, la sonrisa, la amabilidad que tiene la mujer para apaciguar una pelea. ¿Se trata del folclor de la sierra ecuatoriana? El folclor de la sierra ecuatoriana es exactamente de la provincia de Imbabura. Nosotros, las tabaleñas, nuestras pendoneras, nuestras indígenas mitimáes, que vienen desde el sur del Ecuador, desde nuestro querido Perú, Colombia, y vienen desde Loja, quedándose en ciertas provincias de nuestro Ecuador. ¿Qué opinión le merece este festival? La primera edición, hay 16 colegios participando y ahí está usted. ¿Qué le parece esto? Muy buena la iniciativa realmente, ya que en nuestro Ecuador, ya como es pluricultural, multietnico, debería representarse aún más estos ejemplos de cultura, ya que los estudiantes se sienten identificados por sus raíces propios. Realmente ya se están perdiendo las tradiciones de nuestros indígenas, que era el abrazo, el saludo, la bendición. Ya no existe hoy en día en esas cosas. Y gracias a estos encuentros culturales vemos representaciones que están resaltando estas iniciativas. Muy bien amigos, ahí lo tienen, esta es la propuesta artística cultural que llega aquí al Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Afuera, en los exteriores, existen todas las barras de los colegios, mucho entusiasmo, mucha alegría, lo que se vive aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Gracias!